¿Por qué te preocupa y por qué de plano calificas esto de locura? Primero lo califico de locura porque de un plumazo estarían eliminando casi toda la participación privada y cambiando la forma de competencia. O sea, el ciudadano dejaría de tener el derecho de participar o de generar energía eléctrica para participar en un mercado y solamente el gobierno daría las concesiones que quisiera. Uno de los artículos transitorios de facto frena la transición energética y prácticamente nos dicen que la transición energética será con tecnología desarrollada por CFE. Se desaparece al regulador. En otras palabras, una empresa va a tener todo el poder de decidir qué nos quiere vender de energía, con qué calidad y bajo qué condiciones. Le va a terminar pegando económicamente al país y va a orientar muchísimas inversiones, no solo del sector energético, sino de toda la industria que consume energía. Si tuvieras que señalar en qué punto se afectaría directamente al usuario, directamente a la persona. En que el costo de la energía tendría a subir, uno y dos. La iniciativa privada va a tener todo el derecho y muy seguramente lo va a hacer de recurrir a tribunales internacionales y a pedir indemnizaciones al Estado mexicano por estas expropiaciones ocultas. No es abiertamente una expropiación, pero devalúan todo y te quitan permisos. Entonces, es una expropiación indirecta y además te limitan en el mercado, no te permiten participar, sino que tu competencia es quien va a decidir si tú puedes entregar energía o no. El proceso significa tarifas más altas o subsidios más altos. Y el subsidio más alto significa que te van a mantener la misma tarifa en factura, pero la van a tener que pagar con dinero del gobierno, dinero que se podría usar en comprar más vacunas, en mantener mejor el sistema de salud, de educación, por ejemplo. Y la otra es que a la industria sí le van a terminar cargando la mano con un incremento de costos de la energía que va a generar inflación porque va a salir obviamente más caro fabricar todo lo que usamos, todos los productos y servicios. ¿Qué va a ocurrir con la Comisión Federal de Electricidad? ¿Se trata de fortalecer a las CFE? ¿Se trata de destruir a otras instituciones? Se trata de darle todo el poder a las CFE. Eso no significa hacerla mejor. Eso no significa que van a buscar las formas de invertir para tener energía más limpia y barata, sino que su energía se reciba a toda costa y sea CFE quien ponga en las reglas y sea CFE quien despache. Los mexicanos ya sabemos lo que es que una sola persona o una sola empresa tenga todo el poder y sea un monopolio de facto, aunque en la redacción digan que no se considerará un monopolio, será un monopolio, y pues terminará expoliando al ciudadano a beneficio de unos cuantos. Entonces, sí va a fortalecer a las CFE en esos términos, pero no para beneficiar al ciudadano, sino para beneficiar solamente a una empresa. ¿Qué tan factible ves que con lo que se ha dicho uno de ahora desde hace años, pues esto puede avanzar? Del presidente no me queda duda, va a morirse en la raya con esta, su partido, sus aliados le van a apoyar, pero ¿qué tanto, a final de cuentas, se necesitan votos de la oposición? Con lo que han dicho los opositores, con lo que hemos visto en términos de la ley eléctrica, que también quedó ahí atorada, tronca, ¿qué tan viable ves que esto pueda caminar, Víctor? Yo no espero que el presidente ni siquiera cuente con el voto de algunos de sus aliados, como sucedió en la propia ley eléctrica. Recordemos que hubo dos senadores de sus partidos aliados que votaron en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica, y ahora esta que le he llamado reforma a Pagún, creo que no va a tener los votos suficientes, espero que no tenga los votos suficientes, y como decía Erra contigo hace un momento, creo que más bien es un asunto publicitario, y aunque él pierda va a decir, yo ya intenté lograr recuperar la soberanía nacional, y el PRI no me dejó, y pues bueno, ojalá y se quede en eso, y en un asunto de campaña política, que es la forma de pensar del presidente constantemente, porque si la llegaran a aprobar, que insisto, yo creo que no junta los votos necesarios, sí sería un daño económico para el país tremendo. Yo creo que el daño económico sería mayor, más profundo que el provocado por el COVID, con la diferencia de que no tendría formas de recuperarse en el corto y mediano plazo.